Lo sé, lo sé, es un dolor de cabeza. Yo no entiendo por qué todavía Epic Games y Twinmotion no se han dado cuenta de que tienen una falla allí importante. Cada vez son más las personas que están utilizando Revit para hacer proyectos de arquitectura, porque es el estándar ahora para hacer proyectos de arquitectura. O sea, digo, tiene muchísimas ventajas, pero eso lo podemos discutir más adelante. El asunto es que la integración con Twinmotion para modelos de Revit hace que cada vez que esté refrescando se reinicie todo. Yo en lo personal por eso no utilizo los plugins de Twinmotion, sino que exporto directamente en FBX y entonces importo el FBX en Twinmotion y lo modelo. Si tengo que modificarlo, entro en mi caso uso Max, abro Max, modifico el modelo, lo guardo con otro nombre y lo recargo en Twinmotion, recargando el importado y eligiendo el nuevo archivo. Y así no sufro de estos problemas, de estas actualizaciones que se reinicia todo. Para hacerlo de esta forma, lo que le estás diciendo a Twinmotion es que el nuevo modelo recárgalo, pero todos los materiales con los mismos nombres se mantienen. Se van a tener los mismos mapeos y todo, solo que se van a incorporar las nuevas actualizaciones y no vas perdiendo el trabajo que vienes ensayando. Lo hago para agregar cosas en la escena y modificarla o para quitar cosas al modelo que estoy importando también, porque a veces hay muchas cosas que importo que no necesariamente tengo que hacerlas o llevármelas a Twinmotion. Las puedo sacar de allí para poder utilizar los nuevos modelos de Twinmotion o texturas de Twinmotion. Sobre todo ahora con esta conexión de Sketchfab, que tiene un montón de modelos que te ahorran un montón de tiempo. Entonces yo trabajo en lo personal, así en ese formato FBX, y me resulta mucho más cómodo. Para hacerlo de esta forma, lo que le estás diciendo a Twinmotion es que el nuevo modelo recárgalo, pero todos los materiales con los mismos nombres se mantienen. Se van a tener los mismos mapeos y todo, solo que se van a incorporar las nuevas actualizaciones y no vas perdiendo el trabajo que vienes ensayando. Lo hago para agregar cosas en la escena y modificarla o para quitar cosas al modelo que estoy importando también, porque a veces hay muchas cosas que importo que no necesariamente tengo que hacerlas o llevármelas a Twinmotion. Las puedo sacar de allí para poder utilizar los nuevos modelos de Twinmotion o texturas de Twinmotion. Sobre todo ahora con esta conexión de Sketchfab, que tiene un montón de modelos que te ahorran un montón de tiempo. Entonces yo trabajo en lo personal, así en ese formato FBX, y me resulta mucho más cómodo.